Hoy día vamos a ver lo que son las pruebas de identificación para un coco gran positivo ya que es la práctica de identificación de estafilococo ya para empezar ¿Cómo sé yo que se trata de un coco para empezar? Cuando nosotros hacemos una siembra fíjense yo aquí sembré tres muestras que están con números 1, 2 y 3 las mismas muestras las sembré aquí en Maconky este es Agar Sangre, este es Agar Maconky ¿Cuál es la diferencia? Aquí me crecieron, fíjense todas esas colonias sé que es un coco porque son colonias blanquecinas, medio amarillentas, algunas, si se fijan y porque me crecieron solamente en el Agar Sangre y no me crecieron en Agar Maconky y aquí no hay crecimiento alguno eso ya me da una pauta de que se trata de un coco gran positivo además de eso, al mismo tiempo que yo siembro le hago una plaquita hago un extendido en una lámina como hicimos la clase anterior en un tinción de gram y obviamente lo tiño con gram de cualquier muestra una secreción vaginal, una secreción de herida lo que fuera, tengo que hacerle placa entonces a esas tres se les hizo plaquita y en las tres lo que se puede apreciar es esto de aquí que obviamente ya me confirma que se trata de un coco gran positivo que ahora se los muestro fíjense, son redonditos de color lila, violeta entonces, lo primero que yo tengo que hacer es hacer tinción de gram para observar esto que ya me va a decir es un coco gran positivo lo siguiente es sembrar mi muestra ponerla en la estufa y al otro día la veo ya sabiendo ya que es un coco gran positivo en mi tinción y confirmo con mis cajas porque aquí no creció ninguna de las tres y aquí crecieron las tres entonces, la primer prueba que vamos a hacer se llama la prueba de la catalasa se la vamos a hacer a las tres muestras prueba de la catalasa entonces cuando yo ya vi en mi tinción que se trata de un coco gran positivo que solo me creció en mi agar sangre en el chocolate también podría crecer pero no crece en maconque pues que es lo que voy a hacer descartar el maconque porque no me va a servir para nada este ya no lo voy a utilizar y voy a utilizar solamente mi agar sangre si tuvieran ustedes su agar chocolate entonces vamos a hacer prueba de catalasa es lo que hacen en un porto objeto ya vamos a colocar son tres muestras las que vamos a trabajar entonces voy a poner número uno número dos y número tres voy a hacer aquí que es lo que voy a hacer ahí voy a colocar una gotita de agua oxigenada pero óxido de hidrógeno para nosotros uno dos separadas y tres y a cada una de ellas les voy a hacer la prueba de catalasa y yo les voy a mandar un video explicativo de en que consisten esas pruebas que lo tienen en su sílabo para que ustedes lo logren comprender mejor y con el asa voy a tomar un poquito de muestra de cada una en que consiste la prueba de catalasa la catalasa es una enzima que si está presente en la bacteria lo que va a hacer al ponerla en contacto con el hiperóxido de hidrógeno es producir burbujas entonces voy a hacer de la muestra número uno primero que que es la que tenemos aquí abajo la voy a poner arriba esta de aquí voy a enfriar mi asa para asegurarme donde no hay bacteria y luego me alzo un poquitito de acá y lo coloco en el número uno y ahí se puede observar la formación de burbujas entonces la número uno ustedes anotan en sus resultados es catalasa positiva vamos a seguir con la número dos la número dos es esta que se ve en medio de color amarillito estoy enfriando levanto y hago lo mismo igual me produce burbujas por lo tanto también es catalasa positiva vuelvo a esterilizar para alzar la tercera muestra ahí está en frío y la número tres es la de acá catalasa positiva entonces mis tres muestras son catalasa positiva eso vayan anotando ustedes para sus resultados ¿quiénes son catalasa positiva? todo el género estafilococcus ya entonces si a ustedes les da burbuja y saben que es un coco se trata de un estafilococcus ahora nosotros vamos a tratar de llegar al género y especies porque hay variedad de estafilococcus los tres más importantes se llaman estafilococcus aureus estafilococcus saprofiticus y estafilococcus epidermidis yo les voy a mandar un cuadro de esto ¿ya? entonces esto ya no lo voy a utilizar cuando me da catalasa positiva tengo que hacer tres pruebas si me diera catalasa negativa no se hacen las pruebas que yo voy a hacer hoy ¿qué prueba? una de las pruebas se llama no voy a notar aquí se los voy a notar una de las pruebas es la prueba de manitol otra de las pruebas es la prueba de la coagulasa y la novobiosina estas tres pruebas tenemos que hacer vamos a empezar por la coagulasa ¿cómo se hace la prueba de coagulasa? necesito yo tubitos les voy a hacer a los tres porque a los tres me salieron positivas para catalasa ya sé que es un estafilococcus voy a poner número uno número dos y número tres ¿ya? ¿qué les voy a colocar a estos tubos? muestra de pacientes que estén mezcladas les he sacado sangre lo he puesto a centrifugar y el el tubo que utilicé para sacarle sangre no era el tubo rojo que ustedes conocen sino que utilicé un tubo que tiene un anticoagulante que se llama citrato de sodio ¿ya? entonces al centrifugar me queda no vean una base roja y arriba me queda este color amarillo eso se llama plasma como tenía citrato de sodio se llama plasma citratado entonces eso es lo que se necesita ¿ya? voy a tomar plasma citratado de algún paciente que ya no me va a servir porque ya hice sus pruebas y voy a colocar aproximadamente medio ml que son 500 microlitros es un aproximado ¿ya? entonces estoy colocando fíjense ahora les voy a mostrar listo aquí cargué los plasmas no importa si son de pacientes diferentes porque es solamente para hacer mi prueba voy a colocar aquí en esta gradilla ahí prueba de coagulación entonces ya tengo el plasma voy a esterilizar mi anza y me voy a sacar un poquito de muestra primero del número 1 lo tengo aquí entonces saco un poquito y lo que voy a hacer es disolverlo aquí ¿ya? siempre paso la boca de mi tubo por el fuego y luego lo voy a colocar aquí lo refrego en la pared para que se pegue ahí la bacteria y luego voy subiendo plasma para que termine de caer ¿ya? porque si no se queda en el asa y va a ser difícil que lo logren sacar listo ya está la número 1 esterilizo para sacar la número 2 entonces estamos haciendo pruebas para estafilos ¿ya? yo tengo los 3 estafilococos y ustedes de acuerdo a lo que me salga van a identificar eso eso han entonces con todas las pruebas que se hagan ustedes ya van a identificar que esta filococos era la número 1, que esta filococos era la número 2, que esta filococos era la número 3 y entonces el procedimiento que he hecho es el mismo para las 3, que ha variado mi muestra ya están las pruebas de coágulas, que voy a hacer con esos tubos, ponerlos en la estufa y mañana los vamos a ver para determinar si son positivos o si son negativos ¿cuándo es positivo? cuando me forma un coágulo, por eso se llama prueba de coágulasa y negativa si mañana las vuelvo a encontrar así, líquidas, sin coágulo, entonces eso vale ¿qué más? manitola vamos a hacer ahora manitola en realidad es un medio de cultivo que se vacía así, en tubos, inclinados entonces lo que voy a hacer es sembrarla aquí a la bacteria voy a hacer lo mismo, número 1, número 2 y número 3 y comienzo por el 1 aquí voy a utilizar esta asa, que a diferencia de la otra en punta, no es redondita ¿por qué? porque necesito pinchar esterilizo, paso por el fuego y alzo mi muestra número 1 la 1 es esta destapo, paso por el fuego, pincho, ahí y vuelvo a sacar y estrio aquí encima listo esterilizo y hago lo mismo con la número 2 número 2 saco destapo fíjense que con mi meñique destapo siempre los tubos paso por el fuego pincho saco y estrio encima sobre la gelatina es un agar que tiene la misma consistencia que la gelatina un poquito más dura vuelvo a esterilizar y hago lo mismo con la número 3 estoy enfriando siempre si no, la voy a quemar a la bacteria listo paso ay, se me quedó pincho y estrio listo terminé de hacer la prueba de manitol ¿qué hago con eso? lo llevo a la estufa también y mañana lo voy a observar ¿qué me queda? la prueba de la novobiosina ¿cómo se hace? voy a hacerlo en un agar sangre ya lo dividí, fíjense, en tres cuadrantes porque voy a hacer tres muestras y la novobiosina no es más que un disco un antibiótico que se utiliza que viene así esos redonditos que ven ustedes que tienen impregnado el antibiótico de novobiosina ¿cómo se hace? vamos a tomar el asa redondo otra vez porque voy a hacer siembra siempre que siembra es redonda ¿ya? cuando es en tubo es el hilo y la novobiosina se hace así tomo la misma muestra voy a empezar con la número uno alzo muestra y en ese lugar solamente voy a utilizar donde está el espacio para el número uno voy a sembrar lo más seguido que se pueda sin salirme de ese espacio en tres direcciones diferentes ya voy dos y una más que cruce esas dos ya está lo mismo voy a hacer con las otras lo muestro siempre lo más tupidito posible porque la idea es que quede gran cantidad de bacteria para que actúe frente al antibiótico para ver cuál es más fuerte si el antibiótico o la bacteria voy con el dos listo y la tercera y con eso voy a terminar mis pruebas y entonces siempre que yo sospeche de un coco vi en mi tinción que había un coco gran positivo me creció solo en agar sangre o en agar chocolate no creció en maconkey es un coco ¿qué pruebas voy a hacer? para empezar la catalasa si me da negativa son otras las pruebas que voy a hacer pero si me da positiva hago las tres pruebas que estamos haciendo el día de hoy coagulasa manitol y novobiosina ya sembré las tres no sé si se logra apreciar mi siembra está, ¿no? las tres están divididas no se juntan me esterilizo y voy a agarrar mi antibiótico con ayuda de una pinza de metal paso por el fuego paso esto también y me alzo un disco y lo voy a colocar encima de donde hice mi siembra de la número uno justo en el medio como es el mismo antibiótico no necesito esterilizar de nuevo siempre y cuando no choque el antibiótico con el agar y ya está esas son las tres pruebas que hacemos para esta filococo mañana vemos los resultados para definir cuáles son positivos cuáles son negativos y en base a eso llegar al nombre de la bacteria este también lo llevo a la estufa mañana lo veo